Bueno, yo me siento contenta, ¿verdad? Satisfecha, porque era algo que no lo había podido lograr de solo. Me siento mejor, ¿verdad? Muy bien, porque antes el agua caía aquí, aquí tenía la cocina, entonces todo el agua de lluvia caía para acá, me mojaba, esta pared usaba la del vecino, no podía arrimar nada porque no podía abusar, entonces ahora yo me siento feliz, contenta, porque ya no lo voy a hacer. Es increíble. En final de año tengo un trabajito eventual, que es que alquilo todas, tomo fotos también para diploma y eso, entonces ahorita como viene en noviembre, ¿verdad? Viene ese trabajito extra, entonces yo tengo alguna ganancia grande, no mucho, ¿verdad? Pero algo. Entonces pienso, como el crédito no es tanto, pienso cancelarlo pronto, porque me comentaba Ileana que tengo opción a cancelar, resumido otra vez el beneficio del crédito, entonces entro de nuevo en crédito y terminó, bueno, mi sueño era que esa pared llegara hasta el palito de matos, donde están las piedras y se raya, entonces, con ese tu crédito eso piensa así. Pues ahorita voy a tocar un play-sup a tomar ahí, si llueve no. Y ahí vamos, está el suave. Te va adelante. ¡Gracias!